Estamos ahorita, somos como entre 10, 12 personas las que estamos laborando. Habemos personas de aquí de Mazatlán, tenemos compañeros que vienen de fuera y sin embargo te digo, todo el plantel docente es de muchísima calidad. ¿Los padres de familia también están? Los padres, de hecho nosotros estamos apoyando a los padres de familia. Cuando empiezan los atropellos y empiezan las situaciones con nuestros alumnos, ustedes saben que el alumno es nuestra materia prima y no estás trabajando con un pedazo de piedra, con un pedazo de tela, estás trabajando con un ser humano. Entonces que llegue alguien y que empiece a gritarle a los alumnos o que empiece a humillar a los alumnos o que empiece a confrontar padres de familia con alumnos es una situación muy grave porque ¿cómo crees tú que va a permitir a ella que un padre de familia y ella ha expuesto a los alumnos a eso? Cuando llegan los padres de familia a hacer algún reclamo o a resolver una situación y ella en vez de dar la cara como directora, ella saca a los alumnos de clase y los expone a enfrentarse, a confrontaciones con los padres de familia. Entonces esas cosas son muy, muy delicadas porque estás exponiendo a un joven a una situación de peligro. ¿Y en el caso de maestros, cuáles son los casos que se han dado? Pues tenemos desde maestros que ella literal ha vivido la situación de decir las cosas se hacen aquí porque yo digo. Y por ejemplo nosotros fuimos una expo de ciencias y de arte el año pasado. Ella autorizó por escrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!